Gracias, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con el Norte. Quisiera, señor Secretario, resaltar la importancia que existe y la voluntad política por parte de ambos países y a través de sus titulares de poder lograr una balanza comercial, una relación estrecha, el poder tener una responsabilidad global. Y sobre estos temas a mí me interesa el impulso a la pequeña empresa y de la importancia que reviste el apoyo a los emprendedores. Es por eso que quisiera que nos compartiera las acciones que al momento se han concretado para vincular a las pequeñas y medianas empresas de ambos países. Y cómo se estaría llegando a cada una de nuestras entidades federativas para que sus empresas participen y se beneficien con dicha vinculación. Asimismo, escuchaba con atención su exposición al respecto del tema de la formación académica y el desarrollo humano de los jóvenes. Creo que es de suma importancia el poder lograr un desarrollo humano de calidad de valores en los jóvenes. Y eso se logra desde que son pequeños. De la importancia del cuidado de los migrantes no acompañados y que podamos hacer efectivo en esta Ley de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes es el capítulo que establece el derecho de vivir en familia, el poder lograr la integración de las familias y que esta es la base más importante de la sociedad y queremos con mucho realmente dolor el ver cómo los niños son desprendidos de sus padres y que al rato no sabemos el destino que ellos tienen en vivir realmente conforme a este derecho incluso constitucional que les merece. Gracias por su respuesta. Muchas gracias.